Regnando mis recuerdos Ahí te encontraré Cuenta que no es fácil olvidar el ayer Hoy mi alma me reclama Porque no pudo ser Y mi corazón me grita Que tenemos que volver Y si la vuelvo a ver La voy a perdonar Y si la vuelvo a ver Yo la voy a amar Y si la vuelvo a ver Con ella voy a estar Y si la vuelvo a ver Dolor mi alma me hará El grupo más trotirromántico Del Estado de México El tiempo ha pasado Y parece que fue ayer Seguimos abrazados Probando el sabor de miel Pero tengo la esperanza De volverte a tener Y abrazarte y besarte Y no vuelvo a perder Y si la vuelvo a perder Y si la vuelvo a ver La voy a perdonar Y si la vuelvo a ver Yo la voy a amar Y si la vuelvo a ver Con ella voy a estar Y si la vuelvo a ver Solo un día de esperar Y si la vuelvo a ver